¡En el caso! ¡Reunidas y unidas a la tarde del aborto! Libertad es lo que exigen estos familiares. Estamos pidiendo que por favor se revise cada caso porque no todos son iguales. Y dejarle claro a las personas, al pueblo salvadoreño, que nosotros no estamos defendiendo delincuentes. Estamos defendiendo personas que nosotros tenemos pruebas que son personas trabajadoras. Si no, no estuviésemos acá dando la cara por ellos. Si fueran delincuentes estaríamos en nuestra casa sometiéndonos a la ley y a la justicia de nuestro país. No los tenga tanto tiempo ahí adentro, así como dicen ellos que en seis meses de investigación. Creo yo que no es necesario tanto tiempo con tanta gente inocente que está allá sin estar pagando nada. Le pedimos que por lo menos un mes que les dé la investigación para que ellos puedan salir libres y pelear los derechos de ellos. Entre padres, madres, hijos, abuelos y muchos más, se concentraron en el Salvador del Mundo para exigir la pronta liberación de sus familiares. Porque mi hijo, ¿qué va a hacer en ese penal si él no oye ni habla? Entonces, él fue capturado injustamente. Él nunca había estado preso ni nunca había sido detenido. No tengo autenticidad de decir que sí le han empezado a hacer las investigaciones y de que digan que él es culpable ni nada, sino que a él lo llevaron por una llamada, por esas dichosas llamadas que han puesto. Igual creo que es injusto porque ahora, pues, si a usted le cae mal a un vecino, pues, ya hacen una llamada y ya lo tildan como colaborador que anda con pandillas. Y en el caso de mi esposo, pues, él jamás ha andado en eso, jamás ha colaborado, pues, sí. Ellos aseguran que sus familiares han sido detenidos de manera arbitraria y denuncian que las autoridades no hacen las investigaciones para realizar estas capturas. Vamos cuatro o cinco personas delegadas para poder hablar con ellos y sí entregarles unas cartas legitimadas para que ellos vean el apoyo y poder entregar eso para que él nos escuche, nos escuche como todo el Salvador, porque es una injusticia que está cometiendo con todos los salvadoreños, gente trabajadora, gente que no tiene nada que ver, no tiene, así como ellos los tildan, como agrupaciones ilícitas, como colaboradores. Con carteles en mano, fotografías, consignas y hasta constancia de antecedentes penales, ellos se dirigen hasta Casa Presidencial para entregar una correspondencia al presidente de la República Nayib Bukele y exigir la pronta liberación de sus seres queridos. Carla Hernández, TVM, El Salvador.